Hola mi gente bonita, yo soy tu amiga Musi Damita y estamos haciendo una transmisión en vivo y bueno, conéctate rápidamente, no vamos a saber en dónde te vas a quedar, si aquí en Facebook o nos vamos a ir a www.gamonibus.com Hola, tengo una belleza, miren nomás No, belleza tú No, belleza, es que esta como opaco Es la luz y todo, a la luz ¿Cómo están? ¿Ten ahí? ¿Quién hay por ahí? A ver que se va a conectar, se va a conectar Se va a ir conectando ahorita en un ratito Este, tenemos a Elsa, gracias por los corazones, miren nomás Chilada de mujer Ahí está ¿Cómo te encuentras Elsa? Coméntale a la gente Elsa Ríos Oficial, ahora les voy a compartir la transmisión de hecho Es Elsa Ríos Oficial en Facebook, la que está real y en Twitter, Elsa Ríos Music Pero hay que me busquen ahora en Facebook, ahora lo vamos a compartir A compartir Oye, el micrófono para que se vaya la transmisión, ahí sale Tú, tú te encargas del micrófono y yo del mouse Yo te lo voy pasando, ¿no? Vamos haciendo equipo, sí, para que podamos transmitir y vayamos ahí empujando la entrevista Oye, Gonzarrón, ¿qué tienes mujer? Muchas gracias Muy finita, créeme que en fotografías te ves muy distinta, Elsa Y vemos que traes una gorra tan bella, háblanos de tu voz Aquí vamos a regalar cosas también, vamos a regalar gorras ¿Vamos a regalar gorras? Sí, no, regalamos gorras Aquí tenemos a Chón, nuestro amigo Chón, de Saps Grupero, como siempre de la mano de los artistas grandes Y también nos tiene por aquí a Gabriel Vival y por supuesto ya tenemos al señor Omne, la música ranchera, el señor Félix Antonio por ahí Así es que conéctate a www.gamoniversal.com Sale pues Elsa, coméntame acerca de tu voz, a dónde te ha llevado este bozarrón que tú tienes mujer Muchas gracias, pues, ¿dónde me ha llevado? No sé, porque pues estamos trabajando, estamos luchando, estamos picando piedra como se dice Hay que llevar la música, llevarlo a donde podamos más que se escuche la música Y bueno, pues aquí estamos presentando esta canción que se llama No Seré Yo Venimos pues de hacer una larga gira Venimos del Bajío, de México, de Morelos Y ya desembocamos en el sureste, que me encanta esta tierra a mí Y pues estamos presentando No Seré Yo, que es una canción que viene en mi nuevo disco que se llama Mi Renacer Oye, cántale un poquito a la gente, le vamos a desconectar el micrófono, de todos modos no te preocupes Aquí la compu va a capturar el audio ambiental Los aires acondicionados y que salga el calor, pues voy a cantar Te queremos oír ahí un poquito, vámonos Espérame, espérame, que no se escuche este... Ahí está Los aplausos Porque lo nuestro dirá hacia la basura Y así la luna Pero cambiaste mi amor Por una simple calentura No seré yo La que te levante en tus días Te derrota Y no voy a perdonarte No me importa Puedes recoger tus flores Y largarte con la otra No seré yo Y no importa que me escuche Así es, mal herida Ahí tienes, ahí tienes voz Tus engaños me los juro con tequila Creo que no hay duda Me pasa por tratar a un idiota Como el amor de mi vida Ahora sí Porque se habían quedado con las ganas de escucharla Ahora se va limpio el audio Con las ganas de escucharla Elsa, yo te felicito mucho Muchas gracias Eres una mujer completa Yo creo que tienes Tienes mucho talento Una mujer muy joven Muy bella Con mucho carisma Muchísimas gracias Muchísima vida Y para dónde A dónde vas Qué quieres Lo hubieras Preguntado antes de mi renacer Que así se llama el disco A lo mejor te hubiera dado otra respuesta Pero Creo que este disco ha sido como Algo maravilloso Que vino cuando No lo esperaba Porque andaba muy desencantada De muchas cosas del medio Del medio artístico Y ahora que Que está este disco Que no seré yo Está entrando Súper contenta Con todo lo que está pasando Con la canción Y no me lo esperaba Lo que La meta Que yo me he propuesto Es ser feliz Y para mí ser feliz Es disfrutar de lo que hago Y estoy disfrutando Cada entrevista Conoceros a ustedes El estar en Cada ciudad que llego Y que sea Que pasen cosas bonitas así Y sin esperarlas Porque cuando esperas demasiado Normalmente te defrauda O te desanima Dice yo quería esto Yo quería lo otro Y no se me cumplió Mejor Prefiero ir sorprendiéndome Con cada cosa que esté pasando La verdad En este momento Y yo creo que te vienen Cosas enormes Ya viste como puedes Encantar a la gente De verdad Gracias ¿Qué viene en puerta Con tus proyectos? ¿Tienes material Este Por sacar? ¿A dónde A dónde te lleva Este material Que tienes actualmente? Pues ahora mismo Te digo Estamos con la promoción De No Seré Yo Me voy En esos días A cantar A la barca Jalisco Regreso A retomar la promoción De Esperamos que Pues esperemos También que Que salga Algo bueno Para Bueno En el disco No tiene desperdicio Tengo que decir Que todos los temas Están buenísimos Nada más que tienes que ver No sé si tienen por ahí Un disco Para que leamos los títulos Nada más con los títulos Para que te hagan una idea A ver Don Chong Que se ponga Chamiar Don Chong Para que te hagan una idea De los títulos Mira Primero no seré yo Ok Segundo las divinas Porque todas las mujeres Somos divinas Claro Da igual como seas Da igual de que seas alta Baja Más gordita Más flaquita Da igual Sí Y yo que No tuviste dignidad El hubiera no existe Ok Creí Hoy quiero confesar Maldito embustero Hipócrita No te voy a perdonar Y por último Las cabronas No hombre Con todo Un poquito de Las cabronas Las cabronas Es una canción Que ahí Hago un dueto Con mi querida amiga Diana Reyes Hicimos Bueno Cuando la grabamos Nos divertimos muchísimo Porque está muy No la podemos poner No la tengo a vacu No la tengo a vacu No se puede Es que De hecho no está todavía En plataformas En plataformas Pero bueno Va como algo así De que ¿Por qué los hombres Aman a las cabronas? Ok A ver ¿Cómo empieza? A ver hombres ¿Por qué aman a las cabronas? Por cabronas Por eso mismo A ver Algo dice así El error de las mujeres Es que se entregan toditas Yo les doy un gran consejo Aunque sean las más bonitas El hombre jala parejo ¿Qué importan a las cabronas? ¿Qué importa su cinturita? ¿Qué importa su cinturita? ¿Qué importa su cinturita? ¿Qué importa su cinturita? El aplauso ¡Chamaco! Diles que ya no los quieres Pa' que los traigas en chingas La mula no era arisca La hicieron pa' que se agüitan Saquen las uñas mujeres Al fin nada se les quita ¿Por qué aman a las cabronas? Porque ellas sí son muy vivas Solo les dan por su lado Y por debajo te chingan Si quieren jalar parejo Vamos jalándole ahorita Saquen las uñas mujeres Las cabronas son muy vivas ¡Bravo! Así va Hoy está muy buena Ya no te presento la inspiración No hombre, es una canción de mi amiga Polita Ortega ¿Qué? La escribió una mujer obviamente Obviamente O sea, pero parece cuando dicen el título La cabrona dice Uy, a ver Pero es porque aman a las cabronas O sea, que no Que las mujeres no tenemos que echarnos pa' abajo O sea, que tenemos que saber Cómo dominar ahí la situación ¡La situación! Se vio muy guapa diciendo La situación La situación, obviamente Pero te digo Esta canción es de mi amiga Polita Ortega Y pues qué lujo también Que la haya escrito una mujer Y que aparte pues sea nueto Con mi querida Diana Reyes Que quedó increíble la canción Esta es más banda Porque en el disco hay Fusión mariachi con banda Tiene tinte de pop en alguna Otra es cierreño Pero esta como que es más banda Pero ahí queda muy bien Para los palenques Para cantarla Yo creo que sí Qué bueno que mencionas palenques Sí te queremos ver Y yo creo que va a ser un deleite Platícame ¿Cuáles son escenarios fuertes y grandes Que has pisado? Escenarios grandes y fuertes Que te hayan marcado Que tú digas A mí fui de invitada Porque no te voy a decir Que yo me fui a cantar A la Auditoria Nacional No Qué linda ella Ojalá algún día Pero no, no, no Para saber que sí Pero sí fui de invitada Y a mí me impresionó mucho Porque es un escenario tan bonito Que sí me encantó El Metropolitan Ese escenario tiene magia Ya van dos veces Que canto ahí Canté en un evento De Aarón y su grupo En el disco de duetos Se llama Volver a verte la canción La de Rocio Durcan Y quedó padrísimo Y ahí estuve con ellos Y después con las Bueno, con Te estoy mintiendo Espera, te estoy quedando de mentirosa A ver, a ver Con Aarón y su grupo de ilusión Se hizo un dueto Pero estuve con la santanera Con la santanera Porque ya iba a ir con Aarón y su grupo de ilusión Pero no pude Estaba en España Ok Y luego estuve con las mujeres del regional Un evento que hicimos Nos juntamos siete mujeres Muy bien Esta idea fue de Diana Reyes Juntar Nos juntó a Alejandra Orozco A Cecilia Gallardo A Cristina Gustase A... Lo estoy diciendo por orden alfabético Para que no se me olvide nadie A Diana Reyes Bueno, que fue la que nos juntó Elisa Ríos soy yo El burro delante O sea yo Va en orden Luz María y Paula Preciado Entonces fue... La verdad que estuvo el evento Estuvo increíble Para que vean que si las mujeres Podemos trabajar juntas Que la unión hace la fuerza Sí Que está increíble Que si hay muchas mujeres Que cantamos en el medio El regional Y que tenemos que apoyarnos Chicas si nos están viendo Vamos a apoyarnos Porque en todos los trabajos No solamente en esto No solamente en el medio Claro No solamente en el medio artístico También en el trabajo Que ustedes están desempeñando Seguro que si tú ayudas A tu compañera y todo Si somos más mujeres que hombres Imagínate si nosotras Nos echamos la mano Entre dos Sí ¿Dónde podemos llegar? Y cada vez estamos llegando Más lejos Hay que hacer equipo Tenemos que consumir también Música de mujeres Porque nosotras Las cantantes de regional Cantamos para ustedes Para nosotras Para las mujeres Para nuestro dolor Para nuestra alegría Para nuestra pena Para nuestro tequila Para nuestras noches De todo Bueno ahí vi una entrevista Hoy en donde si tienes Tu tequila mujer ¿A poco si tomas tequila? Me gusta el tequila Fíjate Por eso el bozarrón ¿Verdad? Me gusta el tequila Y ahí hay un proyectillo Ahí con el tequila Pero me encanta el tequila Me gusta mucho Ahí ya se le iba a salir Y nos quedamos a medias Con la noticia Elsa Muchísimas gracias Por la entrevista Muchas gracias a ti Por tu tiempo Coméntame redes sociales Por último Para la gente bonita Me pueden encontrar Como Elsa Ríos Oficial En Facebook En Instagram Y en todas las demás Menos en Twitter Que es Elsa Ríos Digo mañana me voy para la barca Voy a estar en Jalisco Por si te están siguiendo por acá Voy a estar en la barca Y luego ya me regreso al sureste Y pues poniéndome vaporú por la noche Porque no veo Entre el calor y el aire acondicionado Andás malita De todas las ganas Se cura todo Se cura todo Y con tequila se cura todo Dicen también Sí, ¿verdad? Hay quien traiga tequila Yo creo que sí Yo creo que es lo que me hace falta Elsa, coméntale a la gente Acerca de tu gorra Tus playeras Ah, sí Porque dirán Esta mujer que hace con una Borra con etiqueta Sí, sí A ver Bueno, pues es que Esta gorra Y muchísimas gorras Que hay aquí Que estamos regalando ¿Cuántas vamos a regalar, Sean? A ver, Sean Creo que son ¿Eh? ¿Eh? Dice Pues algunas, como cuatro Como cuatro Cuatro gorras Cuatro playeras Ok Sí ¿Y cuántos discos? No, no, discos no Discos no hay No han venido Discos no Pero, Sean Se los vamos a encargar a Sean Los discos Les prometo que Ahí se metan en la página Y que vemos a ver Que hacemos Y sorteamos por ahí Por la página Muy bien Pero playeras y gorras Vamos a regalar unos cuatro y cuatro, ¿no? ¿Cuatro, cuatro? ¿Cuatro gorras y cuatro playeras? Sí Así es Sean Bueno, mándale saludos ¿Y cuál es la temática? ¿Cómo la vamos a hacer? Tú a ver, diría la gente bonita Que se meta a la página Que están en la página Compartir la entrevista Y poner algo así De no seré yo algo Y pues le damos una gorra y una playera Vale, muy bien Muy bien Lo primero que se le ocurra Con no seré yo Sí, muy bien Elsa Preséntame Para Gamma Universal www.gammauniversal.com Presenta tu tema No seré yo Para Gamma Universal ¿Dónde? No seré yo Tú preséntalo y ya Y ya la pongo yo Tú lo presentas Y yo la mando Muy bien, muy bien Pues ahí les encargo Que por favor Sigan pidiendo El tema de No seré yo De la española del regional Elsa Ríos O amiga Ahí está chicos Pues búscala en redes sociales Ahora compartimos Los quiero mucho Aquí sigo con mi amiga Y no se pierdan por favor Todas las publicaciones de Miramita Ahí está Cuídense mucho Bye bye Oye, mándales saludos A Zaps Grupero y a Chon Les mando un fuerte abrazo A mis amigos de Zaps Grupero Y a mi Chon El Chon Maravilloso No puede faltar No puede faltar en la gira Sí, de veras que sí No puede faltar Sale pues Gracias gente bonita Venimos con otra entrevista Félix Antonio Gabriel Vival